El churqui ejecutivo de los estudiantes de secundaria acá en la provincia de Cercado para conocer la postura que tiene este sector, recordemos que a lo largo de las últimas semanas hemos hablado con diferentes tipos de autoridades sobre el ya anunciado retorno a clases sin embargo nos faltaba conocer la postura de los estudiantes, muy importante cuál ya la exigencia de los estudiantes porque sabemos que ustedes están desesperados de volver a las aulas ¿Cómo estás? Muy buenos días Félix, un saludo especial para la población tarjeña que nos ve mediante PlusTLT Bueno, en realidad las clases semipresenciales o presenciales en los últimos días ya se han venido dando parlatinamente en aquellas unidades educativas que sí están contando con por lo menos el 70% de vacunación de la primera y segunda dosis en sus estudiantes Hemos escuchado también al director departamental que se necesita este porcentaje para volver a clases presenciales en el departamento pero haciendo un análisis coherente a nivel departamental en los estudiantes no nos va a costar llegar a este tipo de cifras, incluso semanas, incluso meses y peor aún si hacemos también un análisis por municipio pero si es que hacemos un estudio, un análisis en aquellas unidades educativas que sí cuentan con estos requisitos, ¿por qué no se está volviendo si es que ya se cuenta con estos requisitos? nosotros vemos prudente que aquellas unidades educativas que cuenten ya con este porcentaje que tengan la acomodación de infraestructura ya correspondiente sea necesario ya volver a clases presenciales yo creo que todos queremos volver sin embargo entre nosotros nos estamos poniendo travitas hemos escuchado también al alcalde de la ciudad decir que hay la predisposición para volver a clases presenciales si bien se han hecho acomodamientos en infraestructura cambio de focos, de grifos, pinturas pero también hay otro tipo de problemas que son por ejemplo el colegio Carmen Meaya que tiene aulas de 3x4 y tiene que aglutinar a varios estudiantes en un espacio pequeño obviamente esto va a ser insalubre cuando estamos en medio de una pandemia este tipo de cosas las tenemos que empezar a solucionar de manera inmediata y sobre todo si es que vamos a seguir prolongando esto lo tenemos que hacer en el camino si es que volvemos a clases presenciales o semipresenciales ya por lo menos en la zona urbana porque en la zona rural ya se ha vuelto casi la totalidad en clases semipresenciales por lo menos nosotros nomás estamos retrasados la ciudad del Alto ya ha vuelto a clases semipresenciales desde el año pasado la ciudad de Choquizaca ya ha vuelto hace 5 días entonces necesitamos viabilizar políticas que realmente den la solución a los problemas que están de fondo no solo es pintar una pared, no solo es cambiar un grifo sino también es la infraestructura adecuadamente y también incito a los padres de familia que puedan con toda confianza acudir a los centros de vacunación porque encercado tenemos alrededor de un 60% de menores de edad con la primera dosis y alrededor de un 40-36% en segunda dosis cosa que esto no nos habilita para poder volver a clases presenciales por lo menos todas las unidades educativas de una manera segura Ahí está Rodrigo, palabras de Carlos Churqui y muestra la angustia, desesperación de los estudiantes extra cámaras mientras aguardábamos decíamos en forma de broma que ellos prácticamente están culminando su colegiatura por la pandemia prácticamente la mitad de la secundaria las pasaron en casa, Carlos Eso es una realidad, que no solo es mi caso sino es el caso de casi ya la mitad de secundaria entonces no estamos viendo los problemas que se nos vienen al futuro sin embargo hemos pasado carnaval tres días con el discurso de la reactivación económica pero sin embargo eso es como inflar una llanta pinchada cualquier rato se va a desinflar y el problema de la educación es que no es algo visible sus resultados los vamos a poder ver recién de aquí unos 10, unos 15 años cuando estoy seguro de manera angustiada vamos a pedir volver al pasado para no haber parado ni un solo día en las clases Ahí está, colegas, palabras de Carlos con ese pantallas informativo nosotros retornamos a ese estudio